¡Gracias! 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 Nosotros cuidamos a los niños ¡Dámelo! ¡Yo te los cuido! ¡Dámelo! ¡Yo te los cuido! ¡Minda! ¡Dámelo! ¡Yo te los cuido! ¡Dámelo! Si no conoces atrás de otras personas ¡Súba el pantalón! 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 ¡Papadí! ¡Copl oh gole! ¡Ya va! Oh, Lord Lo que no pegó las cervezas ¿He ¡Gracias! ¡Gracias! la mascarilla de los niños ándale ándale buen gallo wow me van a recarzar ¡Está todo sucio, güey! ¡No se va a enfermar! 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 ¡Primo! ¡Si huele o no huele! ¡Más rápido, más rápido! ¡Tancunile, ¡tancunile, ¡tancunile! ¡Sacúdale, vos! ¡Sacúdale! ¡Más rápido! ¡Ey, ahorita! ¡No hay listas! ¡Gracias!